Se forma con la finalidad de unir a los integrantes del ecosistema de emprendimiento de la ciudad de Chihuahua para crear una red de aliados estratégicos y fomentar así el emprendimiento en nuestra ciudad. Lo que queremos es generar un espacio para compartir y generar conocimiento para proponer y llevar a cabo iniciativas y promover la capacitación en temas de innovación y emprendimiento y sobre todo el objetivo es impulsar un ecosistema en donde el emprendimiento es la pieza clave de todo este ecosistema. Entonces por esa razón estamos invitando a todos los actores que de alguna forma están conectados en esta red para hacer una coordinación y que no trabaje cada quien por su lado, es decir, hacer un esfuerzo conjunto para impulsar el emprendimiento y la innovación en la ciudad de Chihuahua.